Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Y listo, por fin le vamos a dar el vistazo a FIFA 15 Ultimate Team Vamos a ver que tal nos va Esto tiene mucha música de fondo par, se me va a tocar sacar Bueno, acá como siempre nos van a dar el tutorial y pues nosotros ya conocemos esta vuelta Si, la química, muy bien, muy bien, muy bien, si, si Muchas gracias loquiño, este lo debo cambiar por esto, si, 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 si Si, 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 chiquillo, que, este lo cambió por quien? Ah, si, por este, jejeje, dale, dale, ya, ya, muchas gracias Bueno, a ver, pongamos eso alternativo Y luego, ah, bueno, acá, ah, podemos jugar el primer partido, listo Vamos a jugar el primer partido, a ver que tal Igual me imagino que jugaré lo que es solamente medio tiempo Y ya de ahí pasaremos para que veamos un poco mejor lo que es este Ultimate Team Eh, no sé contra quien demonios está esta vuelta Pero bueno, vamos a darle con todo, estamos jugando acá en el PC Y esperemos que estos cabrones no nos den la pela, papá Venga, eh, eh, pero pasa derechito Pero mira, bueno, vámonos Vámonos, chiquillo, que tenemos a Messi A Messi por primera vez en nuestro Ultimate Team Que eso es por, jeje, por tiempo limitado Saben que ya después quedaremos perdidos y jodidos Bueno Eh, 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 ah Parece, vamos, vamos rápido, papá Vámonos Eh, ya saben que también tengo la versión para Uff También tengo la versión, la versión para PlayStation 4 Pero pues Mmm, aún no No, no he mirado bien Sus cositas igual Es lo mismo Eh, gráficamente No sé, el video que hice La verdad En el, en el Play 4 se ve muy bien Pero es más que todo por el brillo que tiene Tiene como un poco más brillo O claro que ese brillo Ese mismo brillo Me lo puede dar la captura ahora Entonces es otra cosa, parce Entonces así que Que no sé La verdad Me parece que se ve muy bien en las dos consolas Vamos a güero, pegale Wow Se ve, se ve muy bien en PC y en PlayStation 4 En PC se ve demasiado fluido Es que como les digo En YouTube no se puede ver con gran detalle Realmente como son las cosas Pero en PC se ve demasiado fluido No estoy diciendo que en PlayStation 4 no se vea Pero la verdad que Que Y lo que había dicho en PC O sea, la configuración que se le puede hacer al PC Es demasiado limitada No se le pueden subir Pues que uno diga que las gráficas coman otros juegos No Así que es por eso Y además como Se puede decir que es casi que primera vez que sacan El FIFA de PC Igual que para las otras consolas Imagino que no quisieron sacarlo con todo Con todo, parce Porque obviamente un PC Desde que tengas un buen equipo Vas a correr los videojuegos brutal Excelente Mucho mejor que una consola Sea PlayStation 4 Sea Xbox One Sea lo que sea Siempre vas a correr los juegos Mucho más brutal Así que Es eso Simplemente no da para customizar demasiado los gráficos Así que No se puede hacer nada Bueno Creo que Voy a pasar todo este partido Y nos vemos en el menú A ver que nos encontramos Puta Es que penalti Si ven pues Esto es mucho tonto Para Como lo empuja Que ahí se lo clava también Este cabrón Bueno Vamos a hacer las pifias Señores Vamos Vamos pifia Ey 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 Arquero Hásele pues Bueno ya Quiten la animación Que yo quiero hacer pifias Vamos vamos Hácelo Wow Quien dijo yo A ver Para allá Para donde Y le señalé Pandeiva Y no le tiró Este cabrón Esta vuelta fue Que a penales ¿Por qué chiquillos? ¿Por qué? Bueno a ver Sácalo Pues tómalo Cabezón Vamos vamos Pifia pifia Que que Acá no entra nada Acá no entra nada Si para allá va Ey Arquero Que pasó Chiquillo Vamos vamos Que se puede Wow Wow A ver Uy Hazard Ok a Hazard Le tengo un poquito de respeto Que que Uy me tiemblan las penas contigo Ay no 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 Se pone una joder Con esas pifias Y pues la caga Venga Yo siempre hago la mague No sé Ya lo cogí de costumbre Y no Y no pateo de otra forma Bueno a ver Ay como me tiemblan Las piernas Mira como me tiemblan No 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 Ah no Se demora Y la mandé así allá Para que Le pegara Vamos Toma Y ni siquiera le pegó Bien metido A la esquina Bueno a ver Que con eso Yo se la tapo Que digo yo Ole Y Oh Tómalo Neymar Bisagosito Vamos Pique Tu puedes Uy, pensé que la había botado, parce Y se gana esta vuelta por penales Es que la máquina me empató Y es que con un penal, cochino Ya acá saliendo del partido, pues nos enseñan lo de siempre Partido único, plantilla activa, seleccionar plantilla Al parecer, ah, tengo varias plantillas Oh, miren esto, la de la BBVA Tenemos la de la Barclays A ver, oh, parce Drogba, está William, está Hazard ¿Cómo es que se llama este otro loco? Se me olvidó, pero, bueno, saben que a mí se me olvidan los jugadores Acá tenemos a Touré Bueno, este fue el equipo con el que jugamos Liga 1 Tenemos, oh, Ibrahimovic, parce Oscar, David Luiz Los otros se me pasan Es como siempre Bueno, acá tenemos otra de la BBVA De la Liga BBVA Y de la Liga 1 Y de la Barclays Wow, qué equipazo, ¿no? Messi, ahora arriba Dani Alves Tenemos a Piqué Para este equipo está bueno Este Silva, me parece Y acá tenemos la de la Barclays Que es de nuevo esta Ah, bueno Son, son ahí Como un mix De diferentes Ligas Bueno, qué más tenemos por acá Partido único Plantilla activa Y pues acá podemos hacer cambios Sí, esto ya me lo sé todo Tenemos lo de siempre Xavi, bueno Ay, Ibrahimovic Acá Royce Ay, Marco Royce Bueno, acá podríamos modificar esto Como nos dé la putísima gana Wow, Bomellán Ese loco juega muchísimo Aguanta hacer diferentes equipos ¿Qué me dicen en los comentarios? ¿Qué equipo hacemos? Si no jugamos un partido Para que vean A ver qué tal Qué tal andan estos locos Pero el equipo de Messi De Ibra Debe ser un animal Debe ser un buen equipazo ¿Qué más hay por acá? Gunjoggan Tenemos a Inmobile 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 Bueno Tenemos a Gago Díaz Higuaín Tenemos a Forlín A Bomellán Y bueno Los que ya había dicho Ahora Así que gamers Este es el Ultimate Team No alcanzamos pues ya A jugar otro partido Pero espero Lo hayan disfrutado Y pues díganme En los comentarios Qué plantilla de esta Quieren que Que probemos Porque Lo que es esta Esta se ve brutal Parse Eso que le pueden hacer Unos cambios Y que haría Mucho más brutal Espero lo hayan disfrutado Si quieren mucho más Saben que se viene Mucho FIFA 15 Tranquilos que Ya creo que Hoy mismo O mañana Subiré Gameplay De otro juego Pero obviamente Seguiré también con FIFA El día de hoy Hay streaming En la hora En las horas De la noche Hora colombiana Estén pendientes De mi página De Facebook Que normalmente Digo A qué horas Vamos a empezar Y listo Estén pendientes Los que no saben Pues normalmente Son las Lo empiezo A las 7 y media De 7 y media A la noche A 9 de la noche Lo estoy empezando Hora colombiana Así que estén pendientes En la página En la página de Facebook Que me siguen Y ahí pues yo digo Ya vamos a empezar Ya empezamos Se me cuida mucho Gracias por todo Gracias por el apoyo Gracias a todos Los que dejan su like Que la verdad Me alegra demasiado Y me ayuda A seguir adelante Y me da Demasiada moral Para meterle diario A esto A todos los que se suscriben Todos los que son nuevos También se los agradezco Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Suerte